Hola amigos bienvenidos a un nuevo video al canal, estamos ahora con modo carrera hermanos, con arsenal amigos Un saludo para todos, suscríbete si no te has suscrito al canal, si te gustan también las series Aparte de los parches, si también disfrutas de ver series de modos carrera, ligas master, suscríbete Si además de parches también disfrutas series de liga master, de modos carrera, suscríbete que este es un buen canal con buen contenido hermanitos Un saludo para todos, es increíble lo que estamos creciendo en vistas, en suscriptores, en likes, en las publicaciones de la comunidad En comentarios, en los videos, de parches, de series, los comentarios en las publicaciones de la comunidad Así que amigos, muchas gracias, estamos creciendo, ya vamos por 1500 subs y luego vamos por los 2000 hermanos Estamos creciendo de una manera impresionante amigos, estamos con serie de arsenal Hermanitos, estamos en el lugar 11, vamos a checar tabla, van apenas 5 partidos en esta temporada Van 2 partidos, hemos ganado 2 partidos, hemos empatado 2 y hemos perdido 1 amiguitos Vamos a tener para hoy, vamos a tener partido contra Nottingham Un partido fácil para jugar con los suplentes, para darle oportunidad a los que no han jugado mucho Vamos a simular contra el Wigan Athletic hermanos, vamos a jugar contra el City, contra el Real Madrid Y si nos alcanza el tiempo hermanos, vamos a jugar contra Dinamo de Zagreb De Zagreb, este equipo de Champions también, vamos a ver si nos alcanza el tiempo Y bueno amigos, vámonos rápidamente al partido contra Nottingham Vamos a ver que jugadores van a salir a la cancha contra este rival que acaba de ascender aquí en Mocarrera Vámonos hacia allá Listo hermanos, vamos a salir con Foster en la portería con Mavropano, Saliva, López, Osei, Tutu Gendonsi, y va a estar Buyako Saka de MO, va a estar Aguar Y Ejuke de medio izquierdo y arriba a Brereton con David Con esto hermanos, vamos a enfrentarnos al Nottingham, vamos a acomodarme aquí bien esto A Nottingham Fore, que si sale de esta manera Nottingham Fore A unos amigos, partido ante Nottingham Listo hermanitos, en la cancha, en la cancha del Nottingham Si, aquí en la cancha del Nottingham Estamos visitando este equipo que ascendió en esta temporada Te invito a que te quedes en el video hermanos, me ayudarías muchísimo si te quedas viendo el video Te va a gustar, va a estar bueno este capítulo, siento que va a estar bueno Tenemos partidos de Champions, partido de contra Madrid Y bueno amigos, así que estamos visitando a Nottingham Fore Ahí está el veterano Foster, el grandulón Arranca el partido hermanos, estamos jugando con varia banca Con jugadores que casi no le, bueno, que no son titulares Bueno David es titular Pero bueno, le vamos a dar oportunidad aquí para que agarre más ritmo de juego Junto con Brereton Castro Montes Foster, el experimentado Foster Pero eso lo trajimos, lo trajimos para este tipo de partidos a Foster Que buena jugada, que buena jugada Y que buena tajada de Foster Buena la tajada de Foster amigos, que se va al tiro de esquina Viene a Meobi Eju que en el primer palo, viene Foster que está Grandísimo Foster Solito Castro Montes Solito Castro Montes Llegó el primero de Nottingham Se desentiende la defensa del Arsenal Llegó el primero de Nottingham Castro Montes, ya se veía venir hermanos Venga Brereton, vamos Llegó el del empate hermanos Vamos Brereton, vamos Un inicio difícil, hemos tenido en la liga Un inicio complicado Ahí está hermanitos el 1-1 Solito Brereton, no la puede fallar esta Smart llega Se acaba el partido Empate contra Nottingham Este partido era ganable Este partido era ganable hermanos Ni modo, vamos a la tabla Listo hermanos, aquí vemos a los jugadores de Arsenal Ya preparándose para el encuentro Un empate sería lo importante Sería importante Ya le hemos sacado puntos al City en su cancha Creo que también ya tenemos ganado Y bueno, no, así que no, no es imposible Empatamos con el Nottingham Vamos empezando el gameplay Así que tenemos, podemos ganarle al City No hay que subestimarnos Vamos a jugar tranquilos Vamos a jugar concentrados Y bueno, en esta bonita toma hermanos Va a arrancar el partido Arsenal contra el primer lugar Manchester City que está arrasando la liga Y bueno hermanos, arranca el partido Después de este partido En este, de este partido en adelante Me tengo que poner las pilas hermanos Porque no puedo quedar muy, muy alto en la tabla A lo mejor no podemos pelear liga Pero un segundo, tercer lugar A lo mejor sí Y pues las PP Venga, David Se va a ir David solo Viene el Arsenal, se viene el primero Viene el Arsenal Viene David Gol Llegó el ex delantero De Lille Me está callando la boca David Hace rato dije que No estaba Que me estaba arrepintiendo Por la venta de Guameyang Que para qué traje a David Y bueno, me está callando la boca con un gol Un buen gol hermanos Estamos pegando Dime el Arsenal City Y primer golito de David Mandó el centro Venga Peters Se viene, se viene el otro Venga Bebo Otra vez dejan solo acá Se quedó Venga No Bebo No Se volvió a nevar a Piqué Es muy lento Piqué Se viene Se viene la contra Se viene la contra Viene Bebo 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 tiene mucha velocidad Viene Bebo Viene Bebo Ay baby Rubén Díaz Le está haciendo Le está haciendo el trabajo A Piqué Ah que jugada Son tres Son tres Bebo La falla Bebo La tuvieron La tuvieron Va a meter disparo de Rubén Venga Gabriel Jesús Gabriel Jesús Gabriel Jesús Ay hermanos Ya Todas las que perdonamos Ya se veía venir Ya se veía venir Amigos Ay otro empate hermanos Contra el City Bueno Empatamos al primer lugar Amigos Tuvimos para ganar Tuvimos ahí Fallos Terribles Fallos Terribles amigos Vamos a ver si no bajamos Bueno sumamos un puntito más Vamos a ver si no bajamos Bajamos de posición Y listo hermanos Partido de De que es De Champions Oferta para estos jugadores No Los quiero Los quiero aquí en el equipo Bueno Llegamos partido Contra el Madrid Champions League Llevamos tres puntos Vamos a ver como nos va Contra el Madrid Vámonos hermanos Partidazo Hermanos Estamos en el torneo Que nos interesa Bueno la Premier también Pero como vamos en la Premier A ver si planificamos para Champions Pero bueno todavía faltan muchos partidos en la Premier Va empezando Todavía nos faltan muchísimos partidos hermanos Y bueno estamos Con el partido Que nos interesa también Y con el torneo que nos interesa Que es La Champions Que recuerden que el reto aquí Es llegar a semifinales A semifinales Tenemos que llegar De Champions Como mínimo Como mínimo hermanos Con un Madrid Que aquí tiene la Coulibaly Va a estar Difícil Pasarlo Va a tener Va a tener Un partido difícil Ahí David Y Bebou Hermanitos Arranca el partido De Champions Contra el Madrid Van a meter el centrito Dicen que no Dicen que no Hay penal Hay penal amigos Penal a favor de Madrid Amarilla para Ramos Perdón A favor del Arsenal Un penal Descarado De Ramos Y va a venir El cobrador oficial amigos Que es Maximil Va a venir Maximil Va a venir Maximil Maximil con el disparo Maximil Maximil Aquí 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 Viene Maximil Contra Courtois Maximil contra Courtois Vamos Gol Saint-Maximin La estrella del Arsenal Que estuvo Desaparecido En el partido pasado Lo iba a tirar Lo iba a tirar Al lado Donde se creó Courtois Hermanos Que bueno Que se lo cambié Ahí le cambio El disparo A Courtois Ahí está Maximil Y Arsenal Que están más Enfocados En Champions Van ganando Amigos Y bueno Hay que tratar de De matar ya el partido Porque si no nos puede pasar Lo del City David Ya se la pasada ¿Quién? Ya se la pasada Bebo Viene Bebo Gol Ahí está hermanos Hey quítela 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 La celebración Ahí viene todo el ataque De Arsenal La pide Cuñá Qué buena jugada Cuñá Gol Gol De Cuñá Llegó el 3 a 0 Llegó el 3 a 0 Hermanos Que le estamos pegando Al Madrid Ay no te me agrade Se agradecear Ahí está hermanos Cuñá Matheus Cuñá Al 63 Bueno hermanos Ya saben Cuando vamos 3 a 0 Varias veces Lo simulamos Así que Bueno El partido Quedó 3 a 0 Ya iba a acabar el partido Con gol de Cuñá Seguimos Yo creo que Nos vamos hasta primer lugar Hermanos Creo Creo Así que bueno Nos alcanzará Para jugar dos partidos Más Y bueno amigos Ya para acabar el video Jugamos Unos partiditos Ahí Estábamos derrotando A Sheffield United Ahí veíamos goles De Smith Rose De Brereton Otra vez Smith Rose La perlita Del club De Arsenal Luego hermanos Simulamos el partido Contra Wolverhampton Lo derrotamos 1 a 0 Así que Ahí nos ponemos Un poquito mejor En la En la tabla Amigos De Aquí de la liga Y por último Íbamos a jugar Partido de Champions Que Champions Vamos muy muy bien Vamos muy bien Con 3 victorias Ya ven Le ganamos al Madrid Ahí hubo Golito de Maximin Llegó Cuñá Y quien más Quien más Hubo un tercer gol Amigos Un tercer golito De David Que empieza a despertar Esta joven promesa Y así derrotamos 3 a 0 Al Dinamo Amigos El siguiente partido Será contra el Elite Espero les haya gustado El video Suscríbanse Denle un like Vamos a apoyar Con todo Los quiero muchísimo Hermanos Así que Pues esta serie Va avanzando De muy buena manera Así que si te gusta El contenido Suscríbete Amigos Y nos vemos Mañana Mañana Sábado Tenemos mucha actividad En el canal Mañana Así que nos vemos Los quiero mucho Hermanos Y los quiero ver Triunfar Triunfar